Música Caña, está Carlitos Luna, Brian Morales, el equipo de Kenio Bazán y el 7 del equipo del Club Deporteo de la Victoria Marvin Cayera a Quintana, John Quintana por el sector derecho gol Andahuaylino gol Andahuaylino el pajarito Darío Flores gol Andahuaylino y nadie lo puede creer hemos jugado unos minutos descoordinación en la zona del equipo cuando sucede este tipo de situaciones cuando viajamos para amputar a veces nos da ganas de apagar el celular y de hacer el primer y que hay ahí regresarnos hay esta misma sensación ya no nos dice dejar de transcribir e irnos porque no se puede justificar ese tipo de errores en la sala del equipo de la victoria una pena Darío Flores marcó el primero y ha estado con 4 puntos el equipo del Deportivo Educación Chasca de Andahuayla está bajando 4 puntos impensables la gente que se nos está viendo al estadio con grandes grandes en esta victoria pero que aún levanta mucho pelo pero... se viene Keño Bazán ahí está Marvita le pide saluda se meta y le va a pegar a cerrar el club un gol 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 Gola Banquino, el club deportivo La Victoria, finalmente autogol, se esfuerza Kenio Masana, lucha Masana, le pega sin arco y el rebote, y se marca el empate, Gola Banquino, uno para el club deportivo La Victoria, uno para el deportivo Educación Chanca, Juan Pablo Salinas, se hablaba hace poco de lo que iba a hacer el equipo de La Victoria, ahí está Kenio Masana, que cae aparatosamente, le corra la falta, tiro libre que corresponde para el equipo de La Victoria, es mundo deportivo a través de Radio Nazar y TV Deportes, Canal 31, le va a pegar el huachiturro Brian Morales, ¿por qué le dicen huachiturro? Yo ya lo conocí con esa perspectiva, por la vestimenta, por la forma de vestirse, le va a pegar la atención Brian Morales, ahí está Morales, en el servicio... Gola Banquino, gol de la victoria, Ronnie Palomino, Ronnie Palomino... Gola Banquino, le metió el enfrentazo Palomino... Gola Banquino, gol del club deportivo La Victoria, apareció Palomino y llega el segundo para el equipo victoriano... Gola Banquino, se quedó la defensa del equipo Lavellino, estaba ahí atrás buscando precisamente esa pelota, ese centro pasado, y ahí estaba Ronnie Palomino para con golpe de cabeza... marcar el segundo... y el triunfo momentáneo del equipo local, el equipo de la victoria... ahí está precioso, viene el equipo Andahuaylino... no viene la pelota Lizalve... marca sin embargo a Luna... sigue Luna, se esfuerza... Gola Banquino... gol Andahuaylino... gol Andahuaylino... gol Andahuaylino... se resbala Ronnie Palomino... se golosina con la pelota Luna... hacia Ronnie... y Ronnie resbala... y no puede controlar esa pelota... sale Carvajal... y no puede... ante la llegada del atacante Andahuaylino... en este caso... y marca el segundo... y el gol del empate Juan Pablo Salinas... No entiendo... era fácil para Luna... para adelante hay que retroceder... y creo que se le ha complicado... y sobre todo ha generado el tanto... con el cual están matando... Luna... gran parte... lo dijimos... el error... de querer jugar hacia atrás... cuando está presionado... su defensa... y obviamente la mala suerte... para la defensa... que se resbala... y se genera el gol de Osho... con el cual se irá... el 2-2... El error de Luna... Luna... Luna se golosina con la pelota... y resbala a Ronnie Palomino... hay que rechazar... El balón que se va a correr... lateral Juan Pablo Salinas... si nuevamente... oportunidad... y falta de... entendimiento... de estar... a su... misma... actitud... emocional... de Peña... el cual no pudo... y atacar... no entrar... Morales... ahí está Morales... pero... Morales... la pelota... que se va... alto... desviado... y se acabó... se acabó el partido... bueno... no ha sido una... jornada... 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 positiva... para los equipos... abanquinos... queda con 7 puntos... la victoria... queda con 7... el... José María Arguez... se... cuatro puntos... perdón... dos puntos... para el Dech... cero... para el Miguel Grau... jornada positiva... para los equipos... andavallinos... TV Deportes... de esta manera... llegó a su final... en esta cobertura... de la Copa Perú... 2016... etapa departamental... la tercera fecha... la liguilla final... el día de hoy... el Miguel Deportes... lamentablemente... perdió como local... y el equipo de la victoria... consigue un empate... que le pone también... como uno de los líderes... de esta liguilla final... de la etapa departamental... en todo caso... la siguiente fecha... será en la provincia de Andahuay... y las estaremos... con lo que va a significar... esta cuarta fecha... de la etapa departamental... liguilla final... y conocer... a los dos clasificados... a la etapa nacional... así culmina... la cobertura... de la Copa Perú... 2016... y TV Deportes... a través de CTV... Abancay... Apurímag...